Hola chicos, un saludo a todos. En este vídeo vamos a resolver el siguiente ejercicio que me pide utilizar la transformada de Laplace para determinar una función continua que sea solución del problema del valor inicial da. Bien, mira que me están dando esta ecuación diferencial con las siguientes condiciones iniciales. Bien, entonces recuerda, primer paso, aplicar transformada de Laplace cada uno de los términos de mi ecuación diferencial. Es decir, esto que tenemos aquí. Mira que este 2, al ser una constante, se sale de la transformada. Bien, una vez que hemos aplicado la transformada a cada uno de los términos, tenemos que resolver esa transformada. Entonces recuerda, en el vídeo número 1 de esta lista de reproducción, ya vimos cómo calcular la transformada de las derivadas. Llámese la primera derivada, segunda, tercera, hasta n derivadas. Entonces, en este caso, simplemente lo vamos a aplicar. Mira que la transformada para la segunda derivada es s cuadrada por y mayúscula menos s por y, valuada en 0, menos y' valuada en 0. Ahora bien, vámonos con el siguiente término. Mira que tenemos un menos 2 y, como tenemos la transformada de una derivada, en este caso es la primera derivada, tenemos que abrir un paréntesis o un corchete, ya que este menos 2 me va a estar afectando a la transformada de la primera derivada. Entonces, ¿cuál es la transformada de la primera derivada? Es s por y mayúscula menos y, valuada en 0. Mira que aquí, este negativo va a estar afectado por el menos 2 que tenemos afuera. Bien, vámonos a la siguiente transformada. Mira que me piden la transformada de y minúscula, la cual simplemente es y mayúscula. Y esto es igual a que, ¿cuál es la transformada de 0? Sigue siendo 0. Bien, ahora lo que voy a hacer es eliminar estos paréntesis, haciendo la propiedad distributiva con este menos 2, es decir, que simplemente me quedaría menos 2 por ese y, es menos 2 ese y, y ¿cuánto es menos 2 por menos y es 0? Simplemente es menos por menos, más y 2 y es 0. Bien, una vez hecho esto, vamos a evaluar nuestras condiciones iniciales. Entonces mira que lo que te dice el ejercicio es que y es 0, es igual a menos 4. Por lo tanto, este y es 0, ¿se convierte en qué? En menos 4. ¿Qué más me dice? Que y' 0 es igual a menos 19. Entonces, este que tenemos aquí se convierte en un menos 19. Y este y es 0, ¿también se convierte en qué? En menos 4, ya que son las condiciones que me está dando el ejercicio. Entonces, si yo reescribo esta ecuación, me quedaría como s cuadrada y es, simplemente lo estoy reescribiendo, y ahora aquí mira, menos s por menos 4, te quedaría 4s, pero menos por menos es más. Es decir, más 4s. Siguiente, mira que tenemos menos por menos 19, es decir, menos por menos, el cual se convierte en un más. Y 19 por 1 simplemente es el 19. Siguiente, lo dejo exactamente de la misma forma, y el que sí cambia es el siguiente. Mira que tenemos más 2, que va a multiplicar a menos 4. Más por menos se convierte en un menos, y ¿cuántos 4 por 2? Son 8. Y este y mayúscula lo paso de la misma forma. Ahora vamos a hacer las operaciones que se puedan hacer. Mira que en este caso lo que puedo simplificar es este 19 con este menos 8. ¿Cuánto es 19 menos 8? Simplemente se convierte en un más 11. Y esta ecuación se convierte en s cuadrada por y, más 4s, y como lo comentaba anteriormente, ¿cuánto es 19 menos 8? Es más 11. El menos 2sy lo estoy pasando de la misma forma, al igual que la y mayúscula. Ahora, lo que voy a hacer es dejar del lado de la izquierda todo aquello que tenga la y mayúscula, y del otro lado voy a dejar lo que no lo tenga. Entonces, esa ecuación me quedaría de la siguiente forma. Como s cuadrada por y, menos 2sy, que es el término que tenemos aquí, simplemente lo estoy pasando para acá, y la y la paso de la misma forma. Y mira que lo único que estoy haciendo es pasar estos dos términos del otro lado de la ecuación, pero con signos contrarios. Bien, una vez que ya estamos en este punto, ahora lo que vamos a hacer es despejar a esta y mayúscula. En este caso, mira que como tenemos término común y mayúscula, lo podemos factorizar de la siguiente forma. Y mira que ahora, para dejar a la y mayúscula solita, tengo que pasar este término que tenemos multiplicando a la y, la voy a pasar del otro lado, ¿cómo? Dividiendo. Me quedaría simplemente como, menos 4s, menos 11, dividido s cuadrada, menos 2s más 1. Ahora mira, estamos en un punto en el que tenemos una función que depende de s, sin embargo, lo que me pide el ejercicio es una función que depende del t. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? A esta función que me ha quedado, aplicarle transformada inversa de Laplace. Entonces lo más fácil, siempre que tengamos que calcular la transformada inversa de una expresión racional, es convertirlo en diferentes fracciones, llámese utilizando fracciones parciales o cualquier otro método. Entonces mira, en este caso, lo primero que puedo hacer es aplicar lo siguiente, que si tú en el numerador tienes una suma o una resta entre diferentes componentes, y en la parte de abajo tienes un factor, lo que puedes hacer es dividir esa fracción. Lo puedes dividir entre A dividido entre C más B dividido entre C. Ojo que es muy diferente a tener lo siguiente. Mira que este es un error común que se puede cometer, que si tú tienes un factor en la parte de arriba y en la parte de abajo tienes una suma, puede que cometas este error de dividir A entre C más B entre C. Esto sí, está incorrecto. Entonces, antes de aplicar esto que te estoy comentando aquí, lo primero que vamos a hacer es factorizar el denominador. Mira que como tal, si factorizamos este denominador, me quedaría simplemente como s-1 al cuadrado, ya que como tal tenemos un trinomio cuadrado perfecto. Mira que si tú desarrollas este denominador al cuadrado, te quedaría el primero al cuadrado, es decir, s al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, es decir, menos 2s por 1, que es menos 2s, y más el segundo al cuadrado, es decir, más 1, que es exactamente lo que tenemos aquí. En este caso, ahora sí, voy a aplicar lo que te había comentado anteriormente. Entonces, si yo divido esta expresión, me quedaría como menos 4s dividido entre s-1 al cuadrado, menos, ya que es lo que me está indicando aquí esta fracción, 11 dividido entre s-1 al cuadrado. Mira que simplemente estoy aplicando lo que te había comentado en este ejemplo. Bien, una vez que ya estamos en este punto, mira que lo que ahora nos queda es resolver esta transformada inversa de Laplace. Entonces, yo lo que voy a hacer es aplicar la transformada inversa en cada uno de los componentes, es decir, entre este, entre este, y entre esta Y mayúscula. Me quedaría de la siguiente forma. Como la transformada inversa de la Y mayúscula, que es el término que tenemos acá, y esto es igual a qué? Recuerda, esto que tenemos aquí es exactamente equivalente a lo que tenemos aquí. Por lo tanto, lo que yo estoy haciendo es aplicar la transformada inversa de Laplace, en este caso, al primer término, que como tenemos una constante menos 4, ese menos 4 puede salir de mi transformada inversa, quedándome simplemente el S dividido entre S menos 1 al cuadrado. Lo mismo estoy aplicando para el menos 11. Mira que como es una constante, este menos 11 se puede salir, quedándome simplemente como la transformada inversa de 1 dividido S menos 1 al cuadrado. Y ahora mira, algo muy importante. Mira que para calcular la transformada inversa de este término que tenemos aquí, se figura mucho a que tenemos que utilizar el primer teorema de traslación, en el cual te dice que si tú quieres calcular la transformada inversa de Laplace, de una función que depende de S y que está trasladada a unidades hacia la derecha, lo que tú vas a obtener como resultado es simplemente una F de T, en la cual es la transformada inversa de esta Y solita, multiplicado por una exponencial elevada a la AT. Entonces mira, vamos a aplicar eso, nada más para este término, ya que me va a servir como explicación para poder utilizarlo en el siguiente. Entonces, si yo aplico lo que me está diciendo el primer teorema de traslación, mi ecuación me quedaría de la siguiente forma. Mira que lo único que estoy haciendo es modificar ese término que tenemos aquí por su equivalente con respecto al primer teorema de traslación. Mira que como tal, esto de acá arriba es exactamente lo mismo que tengo aquí abajo. ¿Por qué? Porque lo que estoy diciendo aquí es que esta Y mayúscula que depende de S, está trasladada una unidad hacia la derecha. Es decir, que si yo meto esto que estoy colocando aquí, esto que estoy encerrando, si yo lo meto en la S que tenemos en la parte que estoy señalando, nos queda exactamente lo mismo que tenemos acá. Pero en este punto ya tenemos la ventaja de que ya podemos aplicar el primer teorema de traslación. Es decir, lo que yo puedo aplicar es esta fórmula que tenemos aquí, quedándome simplemente de la siguiente forma. Mira que del lado de la izquierda, yo ya estoy aplicando la transformada inversa de la PLAS a la Y mayúscula, la cual es simplemente la Y minúscula, que es la que estamos buscando. Este menos 4 lo estoy dejando como tal, ya que lo vamos a analizar después. Y mira, lo que estoy aplicando aquí es lo siguiente. Mira que lo que te dice el primer teorema de traslación es lo que te había comentado anteriormente. Que si tú tienes una función Y de S valuada o trasladada a unidades hacia la derecha, este negativo te quiere decir que está trasladado a la derecha, se va a convertir en un F de T por una exponencial a la AT. En este caso, ¿cuánto vale tu A? En este caso vale 1. Y ¿cuál es tu Y de S? Como tal, mi Y de S es 1 sobre S cuadrado. Es decir, es este término que tenemos aquí. Entonces, lo que te dice la fórmula de aquí es que lo que tú tienes que hacer es calcular la F de T, la cual es la transformada inversa de tu Y de S. Ahora, ¿cuál es la transformada inversa de 1 entre S cuadrado? Bien, lo que me gustaría que recuerdes un poquito es acerca de la transformada de la función T. Mira que cuando tú haces esa transformada, al final del día lo que te queda una 1 dividido S al cuadrado. Entonces, si yo te pregunto, ¿cuál es la transformada inversa de 1 entre S cuadrado? Simplemente es lo que tienes del lado de aquí. Es decir, es la función T. Y es exactamente lo que yo estoy aplicando en este término de aquí. Mira que S-11, al final del día, como es una constante, simplemente lo estoy reescribiendo. Y esta F de T que te está indicando la fórmula se está convirtiendo en una T, por lo que te había explicado anteriormente. Ya que la transformada inversa de 1 entre S cuadrado es simplemente la T. Y como está trasladada una unidad hacia la derecha, esa traslación se convierte en qué? En una exponencial elevada a la AT. En este caso, ¿cuánto vale mi A? Simplemente vale qué? 1. Por lo tanto, es E a la 1 por T. Pero recuerda, ese 1 ya no necesitaré colocarlo. Entonces, mira, en este punto nosotros ya hemos resuelto la transformada inversa de Laplace para este término de aquí. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con el término de acá? Mira que en la parte de abajo tenemos exactamente lo mismo que en el término anterior. Sin embargo, en la parte de arriba tenemos una S. Entonces, si tú dices, ¿sabes qué? Voy a aplicar el mismo teorema de traslación. Pero esta S ya no tiene un S-1, por lo tanto, ya no puedes aplicarlo. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Poder llevarlo a una forma que se parezca a lo que tenemos acá. ¿Cómo vamos a hacer eso? Mira, lo vamos a aplicar de una manera un poquito, digamos, vamos a llamarle aplicando un poquito de truco a esta expresión y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Mira, lo voy a reescribir como S-1 más 1. Y podrías decir, ya estás afectando a tu expresión. Pero la realidad es que no. ¿Por qué? Porque si tú haces la operación menos 1 más 1, ¿esto se convierte en qué? En 0. Por lo tanto, no estoy haciendo absolutamente nada. Pero lo estoy haciendo con el objetivo de llevarlo a la forma que teníamos acá. ¿Por qué te estoy diciendo eso? Mira, vamos a aplicar exactamente lo mismo. Vamos a separar esta expresión aplicando lo que habíamos hecho anteriormente. Es decir, que si tú tienes una suma o una resta en el numerador y en la parte de abajo tienes un solo factor, lo que puedes hacer es dividir esa expresión en dos fracciones. Es decir, de A dividido C y de B dividido C. Entonces, aplicando esto en la expresión que tengo en el interior de mi transformada inversa, me quedaría como S-1 entre S-1 al cuadrado. Mira que lo que estoy separando es este término con el denominador respectivamente y lo estoy separando de la siguiente fracción, el cual es más 1 dividido S-1 al cuadrado. Pero mira, ¿qué es lo que está pasando aquí? Mira que tenemos lo mismo elevado a la 1 entre lo mismo elevado al cuadrado. Mira que al final del día, esta expresión que me ha quedado aquí convierte en 1 dividido entre S-1. Y podrías preguntarte por qué. Mira, S-1 yo lo voy a considerar como una letra A al final del día. Puede ser un número, una letra, lo que tú quieras. Y lo tienes dividido entre lo mismo por lo mismo. ¿Por qué? Porque tienes el mismo elemento elevado al cuadrado. Es decir, esto es exactamente lo mismo. Es como si tuviéramos A dividido A al cuadrado. Pero mira, A dividido A se convierte en qué? Ya lo hemos visto en muchos ejercicios, se convierte en 1. Por lo tanto, me quedaría simplemente 1 dividido A, que es lo que estoy aplicando en esta expresión. Y mira que esta expresión ya se está convirtiendo en una transformada inversa muy sencilla. ¿Por qué? Porque mira, para empezar, este término 1 dividido entre S-1 al cuadrado es exactamente el mismo término que teníamos aquí. Por lo tanto, yo ya conozco cuál es transformada. ¿Cierto? Es el T por E a la T. Y ahora, ¿cuál es la transformada inversa? De 1 entre S-1. Esta sí ya sale de una forma directa. ¿Por qué? Porque eso al final del día simplemente es una exponencial. Entonces, como tal, el resultado de esta transformada inversa de estos dos términos me quedaría simplemente como E a la T. ¿Por qué E a la T? Recuerda, si la transformada de E a la T es 1 dividido S-1, entonces, ¿cuál es la transformada inversa de 1 entre S-1? Es el E a la T. Exactamente, es lo que estoy colocando aquí. Ahora bien, recuerda, se está pidiendo la transformada inversa de 1 entre S-1 al cuadrado, pero en el ejercicio anterior, en esta parte de aquí, nosotros ya averiguamos cómo calcular esa transformada inversa, que al final del día se convierte en el primer teorema de traslación. Entonces, simplemente estoy reescribiendo el mismo resultado que habíamos obtenido, el cual fue el T por E a la T, es decir, lo que estoy colocando aquí. Y el 11T a la T simplemente lo estoy reescribiendo en la parte de abajo y como te lo que había comentado, este menos 4 tenías que mantenerlo afuera y abriendo paréntesis, ya que este negativo te está afectando a todo lo que está en el interior de la transformada inversa que habías calculado. Entonces, al final del día, ¿qué te va a quedar? Menos 4 por E a la T, que es el término que tenemos aquí abajo. ¿Y cuánto es menos 4 por T por la exponencial a la T? Simplemente es menos 4T E a la T. Y este menos 11 simplemente lo estoy reescribiendo. ¿Y qué puedo reducir? Mira que tenemos términos semejantes, el menos 4T a la T con el menos 11T a la T y que te queda simplemente como menos 4T a la T, el cual es el término que tienes aquí y esto se convierte simplemente en una suma, ya que los dos términos son negativos entonces se convierte en un menos 15T E a la T. Y en este punto nosotros ya hemos encontrado la función que satisface las condiciones iniciales que nos habían dado en el ejercicio. Bien, espero que el video haya sido comprendido completamente. Recuerda, si quedaron algunas dudas, puedes escribirlas ahí en los comentarios que yo con gusto las puedo resolver. Bien, mira que lo importante que te quería transmitir en este ejercicio es este truco que estamos aplicando aquí, ya que en muchos ejercicios se aplica. Entonces me gustaría que lo tuvieras mucho en mente cuando realizas este tipo de ejercicios principalmente cuando estás hablando de primer teorema de traslación. Espero que lo tomes muy en cuenta en todos los ejercicios que hagas y pues bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente. Bye, bye.